Resulta que ayer jueves, no ayer que fue miércoles, hoy es jueves, me di un costalazo en el fishbone, ya escribí la descripción de cómo fue, traigo muy adolorida una parte de la espalda, entonces lo que viene aquí, aquí a Health and P. Gear, donde me dieron las terapias para bajar, y me van a dar terapia Raúl, doctor Raúl, me van a dar terapia, entonces la idea es grabar esto para que vean en dónde me va a aplicar y todo eso, y algunas explicaciones que dé Raúl, a ver cómo. Como bien saben, toda mi terapia se basa prácticamente en un neurómetro, que es un neuroestimulador que nos va a ayudar a encontrar unas cositas que se llaman preps, estos preps son puntos que nos van a ir marcando dónde está la zona afectada o dónde necesita dar más terapia, no digo, en una explicación muy somera, esto es el electroacupuntura y prácticamente es una terapia japonesa que llegó aquí a México hace ya algunos años. Bueno, pues aquí lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo es, como el área dañada es grande, prácticamente me marca que todo el área hay que dar de tratamiento, entonces lo que vamos a hacer es dar tratamiento en puntos básicos de gatillo, de dolor, una vez que hayamos hecho esto, vamos a hacer un cultivo de agujas, se van a poner aproximadamente de 10 a 12 agujas, esto nos va a servir para desinflamar el área y dar elasticidad, un poco más de elasticidad a los músculos que se hayan visto afectados y evitar algún congelamiento muscular o alguna contractura, ¿no? Es el pequeñito. ¿Entonces fue todo a la espalda? Pues prácticamente desde aquí hasta acá. Esto del área que está afectada. Y seguramente el cuello, el cuello no lo he revisado. Un poquito hay una toma. Ahí puede ser. Estable. Bueno, el siguiente paso es dar terapia de electroestimulación en el área. Este es nuestro cuchillito de agujas. Y ahora, bueno, solamente hay que programar la maquinita para empezar a dar la terapia. Posiblemente empecemos a ver, a tener un visible movimiento muscular involuntario totalmente. Prácticamente esto pues va a actuar en su sistema nervioso periférico y su movimiento va a ser involuntario. Pues ya quedó la sesión, agujas, ya me retiró las agujas y como en la escala del 1 al 10, como en 2, llegué como en un 8 de dolor. En esta sección ya me trabajó directo el dolor y vamos a checar hasta dónde puedo doblar. Cuando llegué no podía doblar nada porque estaba desarmada ayer. Y ahorita, bueno, hasta ahí. No podría hacer esto. Ahí encierto un poquito, pero estoy como en un 2, más o menos. Estoy frío, eh. Ya calentando podría llegar más. En los 2, 3 días estoy listo. Y me dice el doctor, Raúl, quedó una sesión más de agujas y quedó chido. Yo creo que en una semana estoy regresando. Yo quisiera ya este fin de semana partinar, pero no podría. Así es que en una semana más de regreso a partín. Este es el fin de reporte. Desde Health and Figure, gracias. Aquí estamos.